Tu ganso grita Suéltalo, suéltalo Tu ganso llorará Suéltalo, suéltalo Ya lo deberías soltar Ya lo deberías soltar Yo veo que sí le gana Raze, mucho le baja Que dice la única rata eres tú, Monpol lo dice Ah, su papi, cuando aprendas a escribir me hablas ¿Cómo es tu Facebook? Tu chiquito, Yasmany Chiquito, qué mierda es esa huevada ¿Por qué la gente escribe eso? O sea, te creo la época 2013 Creo que uno escribía así, ¿no? Pero ahora no, es viejo, ¿no? No te pases de verga Porque hoy ganaste es cuando Ruche, ¿qué dice? Lo real es loquillos Un nuevo paso No es tan seguro, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué tienes? ¿Fbol? No es como un hombre No es como un hombre Pero ahora no es como un hombre Ahora sí, tu admiral es en la murcia No es como un hombre No es como un hombre No es como un hombre Mejor que no es como un hombre ¡Ahhh! ¡Me morí! ¡Juan llegó, huevón! ¡Sachoro feo! ¡Por supuesto! ¡Puedo tomar eso! ¡Tu top tower está bajo ataque! ¡No estoy listo! ¡Tu top tower está bajo ataque! ¡Ahhh! ¡Muy bien! ¡Tu top tower está bajo ataque! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Use Heisen! ¿Me da ahí o Pipa? ¡Pipa creo! ¡Con Pipa y el SF no hacen nada! ¡Voy! ¡No estoy listo! ¡No estoy listo! ¡No estoy listo! ¡No tengo guarda no! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Basura! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No tenía barco! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Epa! ¡Mira mira! ¡Compa! ¡No, ya! ¡I'm not ready! ¡Cupo! ¡Vamos! ¡Ah sí! ¡Por ti! ¡Full sail ahead! Que bien No 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 Bien No 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 ¿Cuál es la próxima vez? I change Save By your compass Not yet It's not time yet I'm on to attack I'm not ready I'm not ready I'm not ready I'm going up I'm going up I'm going to attack Ah, se no era no la chapa Collision 4 Not yet It's not time yet It's not time yet Careful, careful Not yet I'm not ready I'm not ready No voy a morir Tizzy, ¿ah? No, no llegamos a ir ganando Se caen arriba No muero, ven, ven, hay que me charma Aaaaah la mierda No muero dijeron, webón 2 2 3 5 Yo pensé que no hay... pensé que... el huevón iba a venir más rápido Ah, la mierda, ah Ah, el huevón, no hay... ¿Por qué hacen estupidez ese huevón? Eh, es artístico, con razón siempre pierde No sé por qué se ha metido así Ya me había ido, weón Bloqueo Artis No hay rush No hay rush ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En un minuto se le roja. En un minuto se le roja, en un minuto se le roja. En un minuto se le roja, en un minuto se le roja. En un minuto se le roja, en un minuto se le roja. En un minuto se le roja, en un minuto se le roja. En un minuto se le roja, en un minuto se le roja. En un minuto se le roja, en un minuto se le roja. En un minuto se le roja, en un minuto se le roja. En un minuto se le roja, en un minuto se le roja. 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 En un minuto se le roja.